Si fuera la afición, no gastaría mi dinero para vernos. José Mourinho cargó duramente contra sus jugadores tras la derrota en el amistoso de la International Champions Cup ante el Liverpool. El portugués admitió que los suyos no han dado todo lo que podían. El 1-4 que sufrió el Manchester United ante sus compatriotas dejó tocado al entrenador de los Red Devils, que salió visiblemente afectado a su rueda de prensa predeterminada. Si fuera la afición, no gastaría mi dinero en venir a ver estos equipos, comentó el técnico luso a pocos minutos de terminar un partido en el que se vieron superados por el Liverpool. Criticó a varios de sus futbolistas, entre ellos a Anzami Martial, ha tenido un bebé, que ha nacido fuerte gracias a Dios, pero él debería estar aquí y no está aquí, recalcó Mourinho tras el duelo. ¿Quieres que Alexis esté feliz con los jugadores que tiene alrededor? Estamos aquí para sobrevivir, él está intentando dar lo mejor de sí, comentó el portugués. Empezamos el partido con muchos jugadores que no estarán en la plantilla el 9 de agosto. Esta no es mi plantilla, ni siquiera la mitad, incluso ni el 30% de ella, entonces, no nos fijemos en eso, concluyó. Gracias. 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 Gracias.